Ahí le va mi compa Gil Morales De la canción que le gusta a mi viejo Y dice se me cierra el mundo Para toda su familia ya en la estación temor Y dice Chele compa fiel Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otra He querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sofrer No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Que te ganen la vida así tan profundo Mis amigos comparten mi pena Porque he visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque así de en vano es la verte querido Si me quieres no me hagas sofrer No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Que te amen la vida así tan profundo Ahí quedamos y me cierra el mundo Que bonita canción María